Yo creo que lo que estamos haciendo desde el Partido Socialista es ganar las elecciones y proponer a los españoles estabilidad durante los próximos cuatro años con un gobierno del Partido Socialista, con la incorporación de independientes progresistas de prestigio al gobierno, como he hecho durante estos diez meses, y sin duda alguna para hacer que España camine hacia la justicia social, hacia la convivencia y hacia la limpieza en el ejercicio de la acción política. Por tanto, ¿su no no abre la puerta a Ciudadanos en una investidura en la que necesite más apoyos del Partido Socialista? Es que aquí estamos hablando del 29 pero se nos olvida el 28, porque aquí hay una certeza bien importante y es que si suman las dos derechas con la ultraderecha que está ausente, sin duda alguna van a hacer en España lo que han hecho en Antalucía. Y por tanto es muy importante concentrar todo el voto posible en el único partido que puede ganar a las dos derechas y a la ultraderecha, que es el Partido Socialista.